Justin Bieber se esconde de los paparazzis tapándose la cara con una extraña máscara y hoy les tenemos los detalles. Hola, ¿qué tal amigos? Uno pensaría que los artistas utilizarían simples gafas para despistar a los paparazzis, pero Justin Bieber decidió completamente esconderse detrás de esta máscara de gas. Él y sus amigos salieron de compras en Londres y la estrella no quería ser molestado por los fotógrafos. Bieber, ¿qué estabas pensando? Bueno, ¿será la nueva moda? Bueno, si yo viera un chico de máscara con guarura siguiéndolo en la calle, pues saldría corriendo detrás de él para ver quién es. Bueno, aunque se dice que usó la máscara, pues fue para esconderse de los paparazzis, pues muchos dicen que Bieber está necesitado de atención. Como si sus más de 35 millones de seguidores en Twitter no lo fueran suficientes. Pero bueno, ¿qué llevan a muchos a decir esto? Pues no sé si ustedes sigan a Bieber en Instagram, pero él no deja de subir fotos de él, él y más de él. Las fotos son subidas muy seguidas y no van más allá de ser fotos de su rostro y alguna que otra de sus abdominales. Pero bueno, lo que sí sabemos es que Justin tal vez si se siente un poco solo sin Selena Gomez, por lo menos él se está rodeando de su familia, pues al igual ha subido fotografías al lado de sus hermanitos Jasmine y Jackson, con su papá, con su abuelita y hasta con su abuelo. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Bieber solo quería llamar la atención con esta máscara antigas? ¿O será la nueva moda? ¿Será fan del personaje de Darth Vader? Bueno, opinen en los comentarios debajo y claro, no olviden de seguir aquí en Clevver TV para lo último de Justin Bieber. Espero sus comentarios debajo y claro, les pondré las cuentas de Twitter en la descripción de este video. Desde Hollywood, yo soy Vivian Fabiola y nos vemos en el próximo video.